Buenas redes, hoy tenemos que ver el nuevo vlog de preguntas y respuestas que no ha habido mucha interacción, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que yo cuando veo otros youtubers, pues, o sea, le preguntan más cosas, o sea, más personales, ¿no? Para conocer a youtubers, pero me habéis preguntado muchas cosas de videojuegos y tal, que no lo entiendo, no lo entiendo. Así que creo que hasta que no tenga unos mil seguidores en Twitter, no creo que haga el segundo preguntas y respuestas, porque va a haber poca interacción, me la has jugado, me la has jugado, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pero yo creo que con las preguntas que me habéis hecho, se puede hacer un video, más o menos, así que empezamos, venga. El primero, en Twitter creo que me han hecho solo unas 10 preguntas, por ahí, por ahí más o menos, si llega. Y por YouTube, habiendo más o menos lo mismo, o sea, 10 preguntas, más o menos, o sea, tampoco muchas. Y la mitad, o más, de cuándo voy a subir un juego, o cuándo voy a seguir tal serie, ¿no? Lo primero, en Twitter, ha empezado ya un amigo mío, Naila Zuma, dice, Hola, ¿cuándo vas a subir Kingdom Hearts 3? Jejeje. Jejeje. Nos ha ido tatando un poco los cojones ya, porque dice, seguro que alguien te lo pregunta. Pues sí, me la ha preguntado alguien. ¿Qué es? Una pequeña duda. Manuel Romero Cabrera. Una pequeña duda. ¿Cuándo llegue el momento de subir a Kingdom Hearts 3? Hombre, yo creo que Kingdom Hearts 3 hasta 2017 no sale. O sea, que hay tiempo para que me compre la Play 4, que vamos a ver cuándo me la pillo. Y supongo que sí, supongo que sí, voy a subir Kingdom Hearts 3, estoy subiendo todos los Kingdom Hearts. ¿Qué preguntas estás? En anteriores vídeos también me preguntaron muchas veces si voy a subir Kingdom Hearts 3. No lo sé, seguramente sí. Así que, siguiente pregunta, a ver, ¿quién me la pregunta? Esto ya es de Twitter. Joan Beltrán Morro. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Pues soy de Valencia, España. Y de un pueblo cercano, por así decirlo. Pero paso a decir el pueblo, así que... Por ahora solo digo de Valencia, soy de Valencia, de Valencia, España. Siguiente pregunta, creo que es del mismo. Me ha preguntado tres cosas. ¿Cuál fue, del mismo, cuál fue la primera consola que tuviste? Pues no recuerdo mal, fue la Game Boy Color. No recuerdo mal. Sí, con el Pokémon Oro, y me di una viciada que lo flipas. Pokémon Oro, dos regiones que hay ahí, pues viciada a tope. Y otra pregunta que me ha hecho el mismo. ¿Podrías hacer un setup de tu visión? Pues por ahora no me llama la atención, la verdad, hacer esto. Supongo que puede ser que en algún futuro. En algún futuro sí que la haré. Pero por ahora no me llama la atención. Siguiente pregunta, de Miguel Silva. ¿Cuál es tu juego favorito de la saga Kingdom Hearts? ¿Y por qué? Una pregunta más normal, no más normal. Bueno, por ahora las preguntas son bastante normales. Que no son muchos los juegos. Así que a ver. ¿Cuál es tu juego favorito de Kingdom Hearts? Pues el 1. Obviamente el 1. Y me encanta el 1. Creo que me lo pasan ya unas 10 veces. Más o menos por ahí. Pues desde que lo empecé. O sea, a mí me encanta el juego de rol. Y me encantan los juegos de acción. Y el primer juego que jugué de fusionando las dos cosas fue el Kingdom Hearts. Y encima son cosas de Final Fantasy más Disney. O sea, lo peta. O sea, ese juego lo peta. Kingdom Hearts es la hostia. Y el 1 me encanta. Después cuando probé el Kingdom Hearts Final Miss que le ponían cosas nuevas y tal. Pues me encantó. Y lo que no me gusta son los colores de los en corazón. Pero por lo demás es la hostia. Siguiente pregunta. De Etequiel Godmare. ¿Cuándo vas a subir? A esta me ha hecho gracia. ¿Cuándo vas a subir? Lo dejo ahí. ¿Cuándo vas a subir? ¿Cuándo vas a subir? ¿En qué? No sé. ¿De Precios PS2? O sea, es una pregunta de si es ese o no. Yo es que sé. Pues no lo sé. Saludos. No lo sé. La verdad que no sé cuándo voy a subir Precios PS2. Ya sabéis que yo normalmente subo lo que tengo ganas. Y últimamente no hay poca actividad en mi canal. Porque hace mucha calor por aquí. Y no tengo ganas de nada. De nada. Solo me estoy iniciando yo solo. Al Splatoon. Y al Smash. Y siguiente pregunta. A ver. Juanjo Muñoz. ¿Te gustan los animes o mangas? Si es así, ¿cuáles? Saludos y felices por esos 5.000. Te lo mereces. Gracias, gracias. A ver. ¿Los animes o el manga? Pues me encanta claramente Dragon Ball. O sea, Dragon Ball fue la primera que vi. Y fue la hostia. Para mí los que más me gustan son de hostias. De combates. Eso es lo que más me gustan. Así que son Naruto, One Piece, Bleach. También me encanta. De más nuevas. Pues está Solifter. Que está bastante bien. Después que no son de combates. La última que vi fue Death Note. Que me encantó también. Y muchas más, la verdad. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Siguiente pregunta. Gerai Guerra. ¿Podrías hacer aparte de guías jugar unos juegos aparte? ¿Vale? Es lo que hago. Dice. Es decir. No solo Super Smash Bros. Sino por ejemplo Minecraft, Objeta 5, etc. Pues a ver. Hasta tengo la boca seca ya, eh. A ver. En Minecraft justamente tengo varias series hechas. Una normal. Con Ser Wesker. Casi dos son con Ser Wesker. Otra. Un mapa de aventuras de Herobrine. También con Ser Wesker. Y después una de Pixelmon. O sea, de Pokémon. De Minecraft. Con Ser Wesker. Y dos más. Pero no la terminamos. Porque había tonterías. Vaya. Y de Jeter 5. Pues tengo tres vídeos subidos. No tengo muchos. Pero seguramente subiré más. Y es lo. Es mi intención. Mi intención es que el canal sea variado. O sea. Hacer guías. Y después ya juegos aparte. Como. Como lo estoy haciendo de vez en cuando. Como Super Smash Bros. Y Splatoon. Aunque Splatoon ya no creo que suba más. Porque sale copyright a saco. Siguiente pregunta. Ray. ¿Cuál es tu nombre? Por ahora no. De Victor. MvM7. No sé si os he dicho el nombre anterior. Pero bueno. Vosotros lo veis en. En el tag este que pongo por aquí. Ray. ¿Cuál es tu nombre? Por ahora no voy a decirlo. No me interesa decirlo. No me gusta mi nombre. La verdad. Dice. Si te es posible. O te gusta. Sube Kingdom Hearts. No sé si esto se refiere. Si te es posible. O te gusta. No sé si se refiere a mi nombre. Porque si no. No tiene sentido esta frase. Si te es posible. O te gusta. Sube Kingdom Hearts. Vale. Lo dejo ahí. Vosotros ya pensáis lo que queráis. Pelead por los 5.000. Gracias. Es que no sé qué pico de esta frase. Si no se le refiere al nombre. Este tío es nuevo. A ver. Siguiente pregunta. De AlmRDB. Te imaginaba. Ah, sí. A partir de aquí. Ya. No entiendo la de ti. No entiendo la de ti. No entiendo la de ti. Doy a ti. Es que nada más. Día. Día mentalmente opuesto a cómo eres. Por posible. ¿Cuántos años tienes? Casi todo. Hay muchos comentarios que me han preguntado. O sea que me han dicho. Es que. Que eran Que soy distinto a lo que se pensaban ellos Ahora después lo vemos, que son muy graciosos Algunos Ahora después lo vemos ¿Cuántos años tengo? Pues tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 y el 1 De agosto Cumplo 26 No, tengo 25 Y voy a cumplir 26 este año O sea, ya La verdad es que no noto que tengo esta edad La verdad es Tengo esta edad y no la noto O sea, estoy tripando, ya tengo 26 Y no sé La verdad es que he empezado muy tarde en esto de Youtube Pero es lo que hay Siento y pregunta, a ver The Cloud DPG, por fin Ya tienes 5000 subs ¿Y cuándo subirás Kingdom Hearts Recorder? Dice, por fin, como si fuera Que es algo obligatorio, ¿no? Por fin, este tío Siempre me está diciendo cosas como Que tengo que hacer tal cosa O no sé qué Que tengo pocos sus Que tengo pocos comentarios Yo qué sé Lo que dice este tío Y como veis Bueno, antes Primero voy a responder su pregunta Cuando os veáis que no es el recoded Pues Primero voy a subir el Bed by Sleep Y antes de Bed by Sleep Tengo que subir las Misiones Gumi Que cuando tenga ganas Cuando tenga ganas Que las misiones Gumi Madre mía Y como veis No puedo responderle a este tío No entiendo desde dónde comenta Pero no puedo responder No lo puedo responder Es lo que hay No sé por qué ¿De dónde comenta este tío? Si estás viendo el vídeo Dice dónde comentas, macho ¿Por qué no me sale algo de responder? Ahí Si no me sale algo de responder No voy a responder Porque antes Respondía por privado Me metía en su En su cuenta de YouTube Y le respondía por privado Pero es que Es una tontería, macho Así que bueno Siguiente pregunta De Kyrie 5 Love Ya que es Love Está en inglés Kyrie 5 Love Te lo primero de todo Es que eres guapo Ja, ja, ja Se espante Se espante Diciéndome guapo Gracias, gracias Y de lo segundo Es que yo tampoco Uso mucho Facebook Así que si Así que si me lo permite Esto lo pregunto por aquí Hombre, también me he dicho Twitter Ella primero ha dicho Facebook Así que bueno ¿Quién te introdujo Introdujo En esto de los videojuegos? Si fuiste tú solo ¿Cuál es tu juego de la niñez? Dice pues ¿Quién me introdujo En esto de los videojuegos? Pues va a ser Mi hermano Mi hermano tenía la Play 1 Y el primer juego que me pasé Fue el Clonor De Play 1 Que no tenía No tenía memoria card Bueno, en realidad No sabía que existen las memoria card Mi hermano no me dijo nada Y yo Pues iba a su casa Porque vivía con mi abuela Cosas que pasan en familia Que no me vienen a cuento Y iba a su casa Y me viciaba al Clonor Y muchas veces Pues iba ahí Y me viciaba cada vez más Y el Clonor Hasta que Me vicié tanto al Clonor Llegué al jefe final Pasándome todo el juego Sin grabar ni nada Y Quiero recordar Que tenía unas 70 vidas Y al jefe final Me mató 30 Y yo recuerdo Que cuando tenía 40 Recuerdo que cuando tenía 40 vidas Apaque la consola Fue mi primer Pique gamer Que tenía unos 7 y 10 años Por ahí Fue mi primer Pique gamer Apaque la consola Me cago en todo No puedo con este tío La pagué Y me quedé con el jefe final Por pasarlo Y eso que tenía Entre 7 y 10 años No me acuerdo Porque hace mucho tiempo Así que siguiente pregunta ¿Te gustan las convenciones Como es Kotaku Yagapan, Weekend O Game Pop Y Emopolis Son las convenciones Que es vos y animes Que, que ¿Irías alguna vez Para disfrutar de sus fans? Pues sí He ido al sound del manga Y todo esto Pero Solo trabajo un día a la semana Y justamente Es en fin de semana Así que No puedo ir No puedo ir Por ahora No puedo ir A esos sitios A lo mejor No sé No Por ahora no puedo ir Porque trabajo Fin de semana Y es justamente Cuando lo hace Así que no puedo ir Que te hagas otra cuenta Significa que dejarse un poco De lado esta cuenta Pues No sé O sea Si me hago una segunda cuenta La de Nintendo Que es lo que dije En otro vídeo Jugaré lo que tengas ganas O sea Si tengo ganas De los cuadrados de Nintendo Pues subiré cosas En el punto canal Y si tengo ganas De jugar Otros juegos Pues subiré en este canal Obviamente Pero normalmente No creo que lo deje aparte Seguramente Suba por un vídeo Aquí y un vídeo Allí Siempre Más o menos Si sepa que Ya me da un consejo Para que te queden mejor Los vlogs Que ahora te he iluminado Es más agradable Espero haberte Puedo haberte dado Material suficiente Pues si Es de lo que más me he preguntado Y Iluminado Pues es lo más que puedo O sea La luz natural que tengo La luz del cuarto Y ya Toda la pantalla en blanco Para que me den la cara Más iluminado No puedo Ahora mismo Así que bueno Siguiente pregunta De Rubén Pastor Piquer Enhorabuena Podrías hacer una guía De Dragon Quest 8 No es una pregunta O sea Directamente me lo pone Si quiero la subo Y si quiero no Directamente Me lo pone Es una Como Me lo deja Para que haga lo que quiera ¿No? Pues Dragon Quest 8 Es uno de mis juegos favoritos Básicamente porque Fusiona lo que más me gusta Dragon Ball Por así decirlo Porque es Así Tipo Dragon Ball Y el Roll ¿No? Es un juego de los que más me gustan Y el 8 Justamente Es una viciada Lo subire Lo subire cuando pueda Porque mi PC es una mierda Y lo emulo muy lento O sea Va muy lento Seguramente lo suba De aquí un tiempo Siguiente pregunta De Saldador Ripas Enhorabuena Ray por los 5000 A mi me gustaría Que subieras vídeos en 2.0 Vale Dije que iba a subirlos Y te doy las gracias Por subir aquí A The Kingdom Hearts Que de no sé por ti No me hubiera acordado De este juego tan increíble Que jugaba de pequeño Gracias Gracias ¿Subirás las misiones de Gumi De Kingdom Hearts 2 Y subirás The Kingdom Hearts Bueno Esto ya lo respondió Lo subiré cuando tenga ganas Es que Las misiones de Gumi Son muy pesadas Y quiero subirlas antes Porque si empiezo a subir The Kingdom Hearts 2 No voy a tener ganas De subir 5x2 La verdad Así que intentaré Subir antes La misiones de Gumi Si subo La misiones de Gumi Creo que voy a pasar De la misiones de Gumi Así que Ya veré lo que hago Siguiente pregunta Siguiente pregunta De 12 Lexo Hostia Ray Aquí Aquí ya empieza Que no se imaginaban Como era ¿No? Hostia Ray No te imaginabas Así la verdad Buen vídeo ¿Podrías hacer un top De 5 Top 5 O top 10 De tu juego Pero si te quieres Podrías quedar chulo Por ahora No me llama la atención Pero puede que en un futuro Aquí ya empieza La gente Que no se imaginaba Como era Ingris Ingris Sepulveda Maldición Me ha quitado Todas las expectativas De como eras Pensé que eras Barbón Y sin ofender Un poco más rellenito Pero bueno Otra vez fallé En adivinar las caras De los youtubers La gente No sé como se imaginaba Pero esta Ingris Supongo que es alguna tía Se pensaba que era Barbón Y más rellenito ¿Rellito de qué? Y la siguiente pregunta A ver Aldi del Mor Enhorabuena por los 5.000 Te me ha dejado la cara De otra manera Otro que me dice lo mismo Y si dices Que estás interesado En subir 2.0 Los vídeos Y subir vídeos de terror Te recomiendo que subas La saga Five Nights at Freddy Está muy de moda últimamente Actualmente Bueno, bueno La verdad es que lo he visto Y... Me llama la atención Lo justo, eh No es que Me llama mucho la atención Pero bueno A lo mejor lo subo La que tengo Claro que voy a subir Es el 4 Que supuestamente sale Este año En Halloween Seguramente lo suba Por lo menos el 4 Los otros no los hay Ya veremos No sé si lo conoces Sobre preguntas y respuestas Las haré aquí Porque no tengo Twitter Ni me interesa tener Otro que pasa del Twitter Y aparte ¿Dónde están las preguntas Que me has dicho? Ahí no hay ninguna pregunta Que me hayas hecho Dice Voy a hacerlas aquí Pero no hayas hecho ninguna Por lo tanto No sé por qué Pero en tu primer video Vas a responder Si vas a continuar Sobre ciertos juegos Estrellas del canal Quien no Tienes razón Tienes razón Pero donde están mis preguntas Siguiente Pregunta No Pedro Álvarez Oh Dios No te imaginaba así Y pone ahí números raros Que casi pone lo mismo En una y en otra Bueno Siguiente Comentario Y es fiable Dios mío Rayo Es un poco diferente A como te imaginaba Ya empiezan aquí A liar la parda Y se acabó Ya no hay más Ya no hay más Ya se ha determinado El vídeo Y bueno Pues eso es todo La verdad es que Ha sido un Pregunta y respuestas Un poco raro Pero Yo pensaba que me ibas a preguntar Más cosas Personales Pero Me he dicho mucho De juegos y tal Pero bueno Es lo que hay Así que cuando tenga Unos mil Seguidores en Twitter Por ahí Pues haré otro vídeo Diciendo que haré Otro pregunta y respuestas Así que Bueno Lo vamos a dejar por aquí Hoy Dadle like Si os ha gustado Comentar Lo que queráis Y si os queréis Que gratis Nos vemos en otro vídeo Hasta luego